No quería incomodarlas, dejaron una cartera en la cancha. Es mía, gracias. Perdón, perdón, nos vemos. Avísame la próxima vez. No me gusta que te vayas así. Sí. Lo que pasa es que me estoy entrevistando con varios yokees. Tengo que ir a ver carreras, pruebas. Apenas tengo tiempo. Sí, no te preocupes. Disculpa, la próxima te aviso. Oye, y volviendo a lo del muchacho este, Espinosa, ¿puedo ayudarte en algo? Pues no puedo activar nada, oficia. El papá no quiere. Esperando tras el coche que llevaba al muchacho cuando lo secuestraron. ¿Por qué a mí me quedaron algunos contactos en deshuesaderos? Pudiera hacer unas llamadas. ¿Por qué no me das el modelo y la placa? Mira, es este. Y te agradezco, ¿eh? Si fuera tú, ya hubiera movilizado a toda mi gente. No puedo. ¡Métanse! Ni siquiera denunciaron el robo del coche. Tienen el antecedente de un familiar que fue secuestrado y todo salió mal y encima de todo ya pagaron el rescate. Muchas gracias. ¡Oyeme, cabrón! Tengo aquí durmiendo y por poco se va toda la mierda. Tuve que poner a dormir de urgencia al huésped. Fíjate bien, la siguiente vez que te descuides te fileteo los huevos y se los doy al pinche perro de tu hermana. ¿Ya entendiste? ¿Entendiste? ¿Ya entendiste? ¡Cabrón! 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 Yo traje mi propia almohada. ¿La trajiste de tu casa? ¿Dónde estoy? Me gustaría más saber si voy a vivir o me van a matar. Yo no te puedo responder eso. Soy un empleado, pero por lo menos quiero que la pases bien. La gente que te hizo esto no es mala. No pueden hacer otra cosa, pero no son malos. ¿Perdón? 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Muerde? No. ¿Y el perrito? Es increíble cómo un ser está destinado a encontrarse con otro. Sí. ¿Tú crees en eso? ¿En qué? En eso, en que un ser está predestinado a encontrarse con su otro ser. Sí, por supuesto. Porque eso nos da esperanza para el día a día. Ese perro tiene miedo, lo deben haber tratado muy mal. ¿Papá ya sabe que lo tienes? Obvio, en esta casa no hay secretos. Ojo, los cachorros son distintos, pero las hembras son engorrosas, traviesas, se escapan, se van. Si no miran tu escuela, ¿quiénes son peores, tus compañeros o tus compañeras? Las mujeres. Tú seguro has tenido muchos amores, ¿no? Mujeres sí. ¿Me das? Sí, claro. Es barato, pero cumple su función. ¿Y cuál es su función? De anestesia. Estás bien flaquita, pareces bailarina. ¿Trabajas para mi papá? Yo trabajo para la sociedad. ¿Y qué haces aquí? Conozco a tu papi desde que era policía. Ah, eras policía. Ni Dios lo mande. Entre otras cosas, fui su informante. Te ganabas la vida de soplón. No te preocupes. Tus secretos están a salvo conmigo. Abril, ya vamos a meternos. Hay que bañarlo y quitarle las pulgas. ¿Vamos? Vamos. Bye. Bye. Y a los seis meses me mandó a la mierda. Nunca me había pasado, ¿eh? Ese hija de puta me rompió el corazón. Y yo como un estúpido, llorando de aquí para allá. Así que dije al carajo. Y me fui a Baja California. Mi tabla, yo y nadie más. Allí era libre. Si quería ir a algún lado pedía ventón. Me metí con una hippie. Trabajábamos el campo. Desayunábamos todos juntos. Desnudos. Me duele el cuerpo. ¿Me puedo parar? Te voy a ayudar. Pero conste que no puedo, cabrón. Así que... Tranquilito, tranquilo. No vayas a hacer... ninguna estupidez. Que si me juegas sucio... te van a matar. ¿Qué? No seas tonto, cabrón. Te van a meter un tiro. Siéntate. Déjame ir, por favor. Tranquilo, por favor. Vas a estar bien.